¿Se cuestan los difuminados en acuarela? Acompáñame. Necesitas dos frascos con agua y un papel para secar el pincel. Hoy te enseño un truco que se convierte en tu mantra al difuminar. Lavar, secar, mojar. Toma pigmento retirando el exceso. Marca la zona y aquí empieza el mantra. Lava el pincel, seca el pincel, moja el pincel con agua limpia, retira el exceso del agua, pon el pincel en la mitad de la zona marcada y empieza con movimientos constantes hacia el lugar donde deseas difuminar. Repite este ejercicio hasta que sientas que has logrado el difuminado ideal para ti. Debes hacerlo rápido para evitar que se seque la zona de color y ya no puedas difuminar sin dejar rastro. Te invito a guardar para practicar y compartir con tu comunidad.